Hola mami, feliz día de la madre, ¿cómo estás? Feliz día de la madre No, no es un superhéroe, es una heroína Le hice a los policías si hay un ladrón y lo encierran en la cárcel Feliz día de la madre Saludos mami, bien es que ya vamos al día de la madre, ya casi llegamos Te quiero mucho, voy a salir en tele por primera vez Mami, muy feliz día de la madre